En el territorio de Saúni, Arunca, hubo un conflicto con invasores colonos y con indígenas que viven en esos territorios en donde resultaron heridos un indígena y un colono. Hubo un conflicto con invasores colonos y con indígenas que de alguna manera viven en esos territorios y resultaron heridos un indígena y un invasor colono y fue herido de bala en uno de los invasores y al final en el hospital del municipio de Bonanza falleció. Estamos hablando de dos personas, uno es de nombre Maudiel Centeno, de 20 años, y el otro es Yasser Mendoza, de 19 años, ambos colonos que estaban dentro del territorio Saúni, Arunca, y que fueron impactados uno de ellos de bala y hubo un enfrentamiento que proporcionó heridas a uno de los indígenas que estaba en esa zona. Por otra parte, destaca que esto es un problema que lleva varios años sin resolver. Primero decirte que eso es una realidad del día a día de las comunidades mayanas y miquitas, que debido a la situación de invasión de los territorios indígenas y afrodescendientes en esa zona, pues obviamente estos conflictos aumentan y se mantienen sin que haya una responsabilidad por el régimen de Ortega Murillo de atender esta situación de los procesos de invasión y la violencia que se desarrolla en la zona. Esta vez, obviamente, el invasor colono es el que al final terminó muerto, y es lamentable también que personas tengan que morir a causa de estos conflictos de tierra. En otras ocasiones han sido los propios indígenas que han resultado fallecidos a causa de estos procesos y estos conflictos de tierra que ocurren en las zonas de los territorios indígenas y afrodescendientes. Para Noticias 12, Angel Saltamerano.